y aquí piscando manzana con el compa champion es uno de los más rápido el canijo es un crack chequen nomás ni las manos se le ve al canijo este camarada de 15 venes 14 vene ni las manos se ve el más rápido de trae siris mira qué línea le tocó al canijo también barato tiene que machetear el recio porque en vez de que le están pagando a 20 según que tres dólares de bono pero pues mira las manzanas nos pone hasta el cuello el canijo quedan muertas este lo llena como en 40 minutos máximo no no Gracias por ver el video.